El efecto Trump ha venido con mucha fuerza y podríamos pensar que le ha dado temor a los migrantes a seguir su viaje por este corredor migratorio que es México. Antes se hablaba mucho del sueño americano, el fenómeno migratorio ha disminuido en la frontera norte por el muro, por las deportaciones, pero se está embotellando en la frontera sur el flujo de migrantes, sino que ahora tienen el sueño tapachulteco, dijo el coordinador de la Pastoral de la Movilidad Humana de la Diosesis de Tapachula, César Augusto Cañaveral Pérez. manifestó que los migrantes centroamericanos ahora buscan lo que han denominado el sueño tapachulteco, debido a que ya no esperan llegar a los Estados Unidos, sino radicar en la frontera sur de México. El efecto, podríamos llamar el efecto Trump, ha venido con mucha fuerza y podríamos pensar que le ha dado temor hoy a los migrantes ya seguir en este corredor migratorio. Antes se hablaba mucho del sueño americano, pero ahora yo creo que con el efecto Trump, el fenómeno migratorio ha venido disminuyendo hacia la frontera norte, ¿por qué? Por el muro, por las mismas deportaciones que está haciendo él, pero se está embotellando aquí en la frontera sur el flujo de migrantes, ¿no? No solamente ahora ya no hablamos de migrantes económicos, que ellos siempre tenían el sueño americano, ¿no? Ahora es el sueño tapachulteco, porque ahora aquí se quedan. Unido a esto va a aquellas personas que vienen huyendo por motivos de violencia de su país de origen también. Expuso que la mayoría de los centroamericanos ya no quieren seguir avanzando. El hecho de entrar a México, de quedarse en Tapachula, para ellos es un alivio, porque pueden mejorar su economía, porque ya no tienen que huir más. Con un refugio pueden obtenerlo. Subrayó que la mayoría de las familias inmigrantes que salen de los países centroamericanos se ven obligados a viajar por los problemas de delincuencia generados por las pandillas como la Mara Salvatrucha. Precisó que muchos migrantes buscan lograr el estatus de refugio, pero intentan pasar desapercibidos para evitar ser víctimas de delitos de discriminación, así como buscar algún empleo para mantener a sus familias.